Se trata de Miguel Ángel Jiménez Jiménez. Este criminal de nacionalidad venezolano también tiene antecedentes por hurto. Fue capturado el año anterior y fue dejado en libertad. Este delincuente es el que observamos en el video quien ocasiona la lesión a Osvaldo. Ofrecemos hasta 20 millones de pesos también a la persona que nos subiste información que nos permita capturarlo. Gracias.